Carlos Castillo es director de la unidad de data mining de EuroCAD, que es el centro tecnológico de Cataluña. Es especialista en minería de datos y en el uso de esta tecnología en situaciones de emergencia y catástrofes. También como el tratamiento ético de los datos y su privacidad. Se doctoró en 2004 en la Universidad de Chile y también hizo estancias postdoc en esta Universidad de La Pumpeo Fabra y en la Universidad de Roma Sapienza. Más tarde trabajó en Yahoo Research y en Qatar Computing Research Institute. Ha publicado varios trabajos sobre Big Data y propagación de información, búsqueda web con adversario, además de participar en más de 75 conferencias y revistas internacionales de primer nivel. Destacar su reciente libro publicado, que es The Big Crisis Data, que reúne métodos computacionales de varias disciplinas, como son el procesamiento del lenguaje natural, tecnologías semánticas, minería de datos, análisis de redes y aprendizaje de máquinas. Así que, si os parece, Carlos Castillo dispone de 45 minutos aproximados para hacer su presentación y la última parte abriremos el turno de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes. Gracias por esperar hasta ahora. Me imagino que intentaría hacerlo un poco más corto, en 15, 40 minutos, si puedo, si no, hacedme una señal de que termine. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. tecnología o con computación para el procesamiento de datos de medios sociales durante una emergencia. Y de alguna manera, muchas de las cosas que os voy a decir os sonarán tal vez ingenuas porque vienen de una persona que no trabaja en comunicación, sino que trabaja con datos y para la cual, al igual que muchas personas de este equipo, esto es, digamos, un ejercicio tecnológico. Y con el tiempo se convierte en algo más, pero comienza como un ejercicio tecnológico. Gran parte de eso está recogido en este libro, Big Crisis Data, lo podéis encontrar también en Twitter, arroba Big Crisis Data. Y bueno, comienzo. A mí me interesa este tema, o mi interés por este tema comenzó en el 2010, cuando hubo un gran terremoto en Chile. Yo no estaba en Chile en ese momento y me llamó un colega que también es del área de minería de datos y yo le pregunté por su familia y por sus amigos, etc. Y también le pregunté si quería hacer un paper respecto a lo que había sucedido, que era mi interés. Y la pregunta de investigación en ese momento fue si los medios sociales habían contribuido al miedo que había a que existiesen saqueos, que era tal vez una de las grandes alarmas que hubo en Chile en ese terremoto. Nunca llegamos a responder esa pregunta, pero trabajamos en muchas otras cosas relacionadas con datos. Un descubrimiento para mí fue saber que existía una tremenda área de la computación que se llama la computación humanitaria. Nosotros hemos identificado más de 700 artículos que son sobre distintos temas. Tenemos una biblioteca de computación humanitaria incluso donde se recogen muchos de estos trabajos. Y podemos ver que hay ciertos intereses desde la administración de crisis, la interfase humano-computador, el procesamiento de lenguaje natural. Hay muchas áreas de la informática que tocan temas humanitarios y que tocan también, por supuesto, temas de respuesta a emergencias y a desastres. Hay todo un abanico de temas aquí, de todas estas áreas de la informática que pueden tener relación. Lo que nos interesa en este momento es los estudios de medios sociales. Para mí este es un terreno muy interesante para realizar investigación aplicada porque tiene todos los elementos que un proyecto de investigación aplicada debiese tener. Tal vez el más difícil de probar es el hecho de que esto tenga alguna relevancia para la gente que trabaja en esta área. Y yo creo que tenemos una respuesta parcial a eso. Como esta es una charla sobre Big Data, voy a hablar de volumen, de qué tan vaga puede ser la información, de cómo se puede visualizar esta información. Y también un poco, si alcanza el tiempo, hablar sobre el voluntariado digital, sobre valores, privacidad y sobre veracidad también. Como dije, este tema de los medios sociales durante desastres, desde una perspectiva de informática, es fundamentalmente un tema de escala, de escalabilidad, de cantidades. Y tiene que ver con qué hacer con todos estos mensajes de distinto tipo que están llegando y cómo tratar de hacer que un algoritmo computacional pueda entender algo de estos mensajes que son tan diversos o que son tan complejos también. O sea, cómo lograr que un computador entienda estas cosas. Y como dije, el tema, por qué queremos que estos mensajes los lea un ordenador y no los lea una persona, porque hay problemas de magnitudes, simplemente. O sea, estos son cantidades de tweets por segundo en algunos eventos. Por ejemplo, cuando hubo los bombardeos de la Maratón de Boston del 2013, que fueron mencionados acá, el pic fue más de 700 tweets por segundo. Y cuando se llega a esas cantidades, es muy difícil poder procesar esos mensajes manualmente. Y uno puede incluso tener la ansiedad de, bueno, ¿estoy realmente leyendo todo o no? ¿Cuánta gente, no piensa, bueno, tener un equipo de 7 personas o de 40 personas o de 70 personas, cuánta gente se necesita para leer 700 mensajes por segundo? Evidentemente no es práctico. Y, por supuesto, puede llegar a mucho más en otros eventos. Ahora, típicamente la gente que está interesada, digamos, como informático, mis clientes, o sea, entre comillas, mis clientes, las personas que están interesadas en este tipo de sistemas para procesar información de medios sociales, normalmente provienen de alguna de estas, de este tipo de organización, pero normalmente tienen una de estas dos necesidades. Y tal vez cuando penséis en, bueno, ¿qué sistema computacional sería interesante desarrollar? ¿Qué tecnología me falta para mi trabajo como en manejo de emergencia o de desastres? La primera pregunta tal vez es si tu necesidad es algo que tiene que ver con el big picture, como entender la generalidad de un desastre, saber cuántas personas fueron afectadas, saber cuánto será la magnitud de los daños, etcétera, saber algunas variables genéricas del desastre, o si por otra parte estás interesado o interesada en buscar estos puntos de datos, buscar algún elemento particular. Y creo que gran parte de las tecnologías que hay para procesamiento de medios sociales durante desastres responden el segundo tipo de preguntas. Son tecnologías que toman mensajes, tweets o postings, etcétera, y fotografías, y te dicen si ese es un mensaje que sea accionable o no, te dicen algo cerca de una posible categoría, etcétera. Hay muy pocos sobre sistemas computacionales que puedan tratar de entender la generalidad de un desastre. Ahora, es interesante, sobre todo para alguien que no trabaja en tecnología, darse cuenta de que un computador también puede entender sin entender, entender un texto sin entenderlo. La gente que trabaja en traducción de máquina o en procesamiento de lenguaje natural, desde los 70 más o menos, ha usado esta metáfora de la habitación china. No sé si la habéis escuchado. La idea es que, imagínate que tu trabajo es que te dan un libro con reglas, que es ese libro que está en medio, y llega un chino por la izquierda, asumiendo que tú no hablas chino, y deposita una pregunta, y tú lees esto y aplicas una serie de reglas, y luego coges una de las bolas que está ahí y lo pones en la salida. Entonces, la pregunta puede ser en chino, ¿qué día de la semana es hoy? Y la bola que pones en la salida es jueves. Pero tú puedes pasarte años haciendo este trabajo y no aprender chino. Y esa es exactamente la misma idea de qué hace un ordenador cuando un ordenador entiende, entre comillas, un mensaje. Un ordenador es capaz, un algoritmo es capaz de clasificar un mensaje sin entenderlo, o de buscar fragmentos de un mensaje sin entenderlo, de localizar un mensaje sin entenderlo, de entender el sentimiento detrás de un mensaje sin realmente entender nada, simplemente aplicando reglas sintácticas. Y esto funciona. Lo interesante es que funciona. El procesamiento del lenguaje natural hoy en día es un área bastante madura, donde hay un montón de herramientas que se pueden usar, donde hay software gratuito, hay software de pago, de lo que sea, que se puede usar para tratar de entender automáticamente mensajes, sea en un desastre o en otra situación. Ahora, por supuesto, como siempre hay excepciones. Y hay, por supuesto, mensajes que son tan complejos que no son entendibles por un ordenador. De hecho, por ejemplo, este mensaje no es comprensible por un humano que no lo conozca de política india. Si alguien que conozca de política india podría interpretar este mensaje, si en realidad no conoces de política india, difícilmente lo podrás interpretar, aún con tu cerebro humano, que no es una habitación china que aplique reglas, que entiende mucho más de esto. Entonces, hay mensajes que están, por supuesto, fuera del alcance de una persona y fuera del alcance también de un ordenador, pero hay muchos que sí lo están. Ahora, entender medios sociales a través de estos métodos computacionales es algo complejo porque los mensajes son fragmentarios, porque tienen que ver mucho con una conversación y muy poco con algo que se pueda entender individualmente, porque hay mucho slang, porque la gente utiliza diversos lenguajes, etc. Es difícil, tal como es difícil para una persona, y veremos un ejemplo de ello, es difícil para un computador. Pero hay sistemas extremadamente simples y robustos que son capaces de clasificar en tiempo real estos 700, 2000, 20.000 mensajes por segundo sin ningún problema y con gran precisión, digamos, un 80% de precisión, con 90% de precisión. Realmente poder tomar un mensaje que un humano podría ser capaz de clasificar dentro de una categoría, como puede ser relevante o irrelevante, o relacionado con insectos forestales, o relacionado con robos, o relacionado con algún otro elemento que te interese aislar de esta masa de mensajes, de esta cantidad de mensajes. Y eso puede hacerse por métodos computacionales y es relativamente simple. Es relativamente simple porque es un terreno que es una temática que está bastante madura en la informática. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, solo por demostrar esta tecnología, nosotros hicimos un estudio con 26 desastres, con decenas de miles de mensajes, y digamos en cuestión de realmente muy poco tiempo, piensa minutos o menos, puedes realmente clasificar con gran precisión algunos de estos mensajes y decir, bueno, acá, por ejemplo, hay 26 desastres en distintos lugares del mundo, acá está el maratón de Boston, y esta penúltima barra es el descarreglamiento del tren en Galicia en el 2013. Y lo que hay en colores son distintas tipologías de mensajes y uno puede ver algo que la gente que estudia sociología de desastre podría decir inmediatamente, que es que los desastres son todos iguales, pero son todos distintos. O sea, en cada uno de estos desastres hay una distinta combinación de facetas que son de interés para el público, al menos en Twitter, pero que estas facetas tienen distinto énfasis. Por ejemplo, la parte verde aquí, por dar un ejemplo, la parte verde es donaciones y voluntariado, y tiene distinto peso dependiendo de qué tipo de desastres se esté hablando. No son todos iguales, pero no son todos tampoco tan distintos. Ahora, si uno piensa también en una taxonomía de desastres, uno puede tener ciertas expectativas respecto a qué va a suceder, dependiendo de la tipología del desastre que esté hablando. Los dos elementos que más influencia tienen son si esto es un desastre que es previsible de alguna manera o si es un desastre que llega de improviso. Por ejemplo, en el primer caso podríamos tener un huracán, que es algo que se puede saber, se sabe con horas, a veces con días de anticipación. Y en el segundo caso, el arquetipo es un terremoto, que no es predecible. Este es el primer elemento. Y en el segundo caso, cuando esto es una cosa que tiene un comienzo súbito, es donde los medios sociales son más importantes, porque te dan información que difícilmente tienes de otra fuente. Otra faceta del desastre que te puede ayudar a entender qué información esperar de los medios sociales es si es un desastre que ocurre en un área extendida o si es un desastre que ocurre en un área muy focalizada. Si es un desastre que ocurre en un área extendida, es más probable que tengas más testigos y más gente que pueda aportar información directa sobre lo que está ocurriendo. Si es un desastre que ocurre en un lugar muy puntual, por ejemplo, el descarregamiento del tren, habrá muchas menos personas que puedan aportarte información sobre ese desastre porque tienes que estar en ese lugar para experimentarlo. En cambio, un terremoto puede afectar una región completa y así un país entero. Y por lo tanto, hay mucha más gente que puede informar de primera fuente sobre lo que está sucediendo. Y, bueno, lo interesante es distintos tipos de... Por ejemplo, cuando los eventos son instantáneos, hay una tendencia a que haya más expresiones de simpatía y de afecto. Cuando los eventos son difusos, en particular cuando son inundaciones, la gente habla mucho de infraestructura y así sucesivamente. Y es interesante que hay una cierta relación entre distintas fuentes de información y distintas tipologías. Hay cosas que son de interés para los medios, hay cosas que son de interés para gobiernos, hay administraciones públicas, hay cosas que son de interés para otras personas. Y esto tiene distinta intensidad en distintos desastres. También hay una cierta progresión y los que habéis... Tal vez le podéis dar sentido a esto, es que estos 26 desastres tienden a mostrar una misma progresión. O sea, el primer día es sobre precaución y aviso, sobre simpatía, sobre apoyo. Y luego comienza a ser el segundo día acerca de contar el costo. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Cuánta gente quedó herida? ¿Cuánta infraestructura fue dañada? Y el tercer día se habla de donaciones, de voluntariado y de otra información. Esto, para alguien que hace gestión de desastres, es como si fuese un siglo de vida de un desastre que ha sido acelerado por Internet y que en vez de ocurrir en tres meses, ocurre en tres días. Es eso, es como un siglo acelerado donde la gente al tercer día ya está hablando de reconstrucción, cuando todavía en la realidad esa reconstrucción no está ocurriendo. Pero es, de todas maneras, lo que ocurre con tiempo de Internet. Y si os interesa, podéis descargar algunas de estas fuentes de datos y ver por vosotros mismos lo que sucede en hacer una comparativa de distintos desastres, que puede ser interesante también como un estudio sociológico de comunicación. Otra cosa que pueden hacer los ordenadores, que pueden hacer muchas cosas, es extraer información. Extraer cosas como cuál es la parte fundamental de un mensaje, extraer referencias temporales. Bueno, eso es fácil porque está marcado, pero esta idea de que uno puede extraer cuál es la parte central de un mensaje es bastante interesante y se puede hacer de manera automática. Haciendo esa misma extracción, uno puede llegar a este tipo como de resumen automatizado de un mensaje y hay otra cosa que se puede hacer que yo creo que es bastante interesante es hacer, buscar, de hacer una correspondencia, buscar un matching entre personas que buscan un cierto tipo de recursos y personas que lo necesitan. Entonces tienes un tweet sobre alguien que dice que le gustaría donar sangre y un tweet sobre el que dice dónde se puede donar sangre. Bueno, puedes ayudar a que estas dos personas se encuentren con un sistema de matching de donaciones. Otra cosa que también se puede hacer automáticamente y es bien interesante que se puede hacer automáticamente es tal como se clasifica un texto, uno puede crear puntajes automáticos para texto. Uno puede tratar de posicionar un texto en un continuo entre dos extremos. En este caso, los dos extremos que tenemos en consideración son si el mensaje es leíble o no leíble. No digo legible porque en realidad no sé cuál será la palabra. Legibilidad se refiere a esto. Ese texto es ilegible. Es ilegible porque no podemos ver las letras. La readability tampoco es que tú seas capaz de leer o no. Es más bien la facilidad con la que puedes leer un texto. La legibilidad del texto, pero no la legibilidad física, sino la legibilidad lógica del texto. Por ejemplo, hay una campaña en el Reino Unido que se llama la Plain English Campaign que busca que las comunicaciones de administraciones públicas y de empresas pasen de esto, que es muy británico, a eso. Que significa exactamente lo mismo, pero que está dicho de una manera mucho más entendible, mucho más comprensible. Y la idea de lo que sería interesante es ver, bueno, si observamos estos mensajes que se están difundiendo durante un desastre, ¿qué podemos decir de qué tan comprensibles son esos mensajes? Ahora, hay un montón de trabajos sobre legibilidad. Se ha estudiado, por ejemplo, Airbus ha hecho estudios sobre la redibilidad. Se hacen estudios sobre los señales de tráfico, sobre preguntas, sobre señalética en estaciones de trenes. Hay un montón de estudios, pero hasta la fecha de este estudio no había uno de legibilidad de mensajes en medios sociales durante crisis. Y hay ciertos aspectos que dificultan la legibilidad de un mensaje. Por ejemplo, una falta de ortografía, que puede ser algo menor, genera algo que te hace leer más lento. O usar oraciones muy largas. Hay un montón de aspectos. Eso es archiconocido. Nosotros tomamos bastante de esto, una serie de eventos de crisis que ocurren en países que tienen grandes poblaciones de gente que habla inglés, en este caso. Y buscamos una clasificación de mensajes. Estudiamos algunos mensajes que eran considerados universalmente como difíciles de leer. Bueno, el primero está en chino, evidentemente. Es evidente porque la gente no lo leyó. Pero incluso un mensaje así, por ejemplo, que la URL está mal formada. O un mensaje así, por ejemplo, emitido por un gobierno. Este es un mensaje emitido por un gobierno, pero está emitido en clave, en emergerga. Alguien mencionó en la mañana, emergerga. Esto es un mensaje para el público, pero escrito en jerga de desastres. Mensajes que uno podría decir que tienen cosas que se pueden mejorar, pero de alguna manera tienen elementos que se pueden mejorar. Y mensajes que fueron considerados como claros, como entendibles por el público. Y uno puede, por supuesto, como le interesa la aproximación estadística a esto, puede buscar ciertos elementos comunes de estos mensajes. Como decir, bueno, ¿tiene esto que ver con la longitud del mensaje? Sí. En realidad, un poco más largo es mejor que un poco más breve, ¿vale? Porque lo hace un poco más legible. Uso de abreviaturas que dificulta la legibilidad, etcétera. Las conclusiones de este análisis, lo podéis ver, están las referencias también de este, para si queréis verlo más en detalle. Pero eran cosas como, era tal vez la observación de que cuando la gente escribe en Twitter mensajes de desastres, tiende a intentar abreviar demasiado y abrevia más de la cuenta. Y en ese abreviar del mensaje, destruye la legibilidad del mensaje. Lo hace mucho más difícil de entender. Entonces, dice, bueno, voy a usar un poco de jerga de Twitter, pero al final esa jerga aleja a alguna gente. O sea, el mismo lenguaje de chat, de alguna manera, es considerado como algo menos legible que un texto escrito en, digamos, en lenguaje plano. Entonces, el punto acá tal vez es que muchos de estos mensajes eran perfectamente legibles hasta que alguien decidió abreviarlos usando una mala estrategia. Y esta mala estrategia de abreviarlos lo hizo ilegible. También, universalmente, la gente que etiquetó estos mensajes por nosotros se quejó de hashtags al comienzo del mensaje o de las menciones en el medio del mensaje. También, normalmente, lo marcaban como un mensaje difícil de leer. Y piensa, ahora, los estudios de legibilidad, de comprensibilidad de texto están hechos también desde una perspectiva de accesibilidad. Y buscan que una persona mayor o que una persona que tiene dificultades cognitivas también pueda entender lo que está leyendo. Y una situación de emergencia es, de alguna manera, una situación de dificultad cognitiva también. Porque está pensando en muchas otras cosas. Estás viendo estos mensajes muy como al vuelo, muy rápidamente. Y, por lo tanto, necesitas esos 100 milisegundos, 200 milisegundos más, para poder entender ese mensaje. O tienes más probabilidades de malinterpretar lo que estás leyendo. Bueno, ya se entendió lo que quería decir. Otro tema que también se puede abordar de manera, más o menos, se puede abordar de manera computacional es el hecho, es tratar de filtrar mensajes falsos. Por ejemplo, yo fui pagada con esto desde el New York Post, cuando ellos toman una foto de Reddit sobre la gente del maratón de Boston y la ponen en su portada. Y después culpan a Reddit por desinformar. Casi en el siguiente número, que es un verso súper interesante. Hay algo que se llama credibilidad de información, que es algo que se ha estudiado también desde una perspectiva computacional, de factores humano-computador principalmente, y que trata de modelar una cualidad del texto que es un poco elucida, que es esto de si el texto es creíble o no. Y uno puede hacer prefiltrado de mensajes utilizando técnicas automáticas, por ejemplo, buscando ciertos rasgos superficiales del texto que permiten rápidamente descartar mensajes que tienen poca probabilidad de ser creíbles. Nosotros, uno de los estudios que hemos hecho durante varios años, de hecho, es buscar ciertas características de un mensaje como puntuación. Son características superficiales, puntuación, largo promedio de palabras, presencia de frases gramaticalmente correctas, etcétera, que te permiten filtrar rápidamente cientos de mensajes que probablemente no tienen muchas probabilidades de ser ciertos y llegar, digamos, a cierta precisión, cierta fineza en lograr entender cuáles son verdaderos o cuáles son falsos. Incluso hemos hecho experimentalmente algún plugin para Chrome que etiqueta automáticamente mensajes con ciertos niveles de credibilidad automáticos. La idea no es que tú puedas realmente con 100% de certeza decir si el mensaje es verdadero o falso. Esto lo que hace es como una etapa de prefiltrado. Es como cuando un mensaje tú sabes que es spam, lo sabes por el título, lo percibes en menos de un segundo. Lo mismo puede hacer un ordenador. Puede percibir que este mensaje completo probablemente es falso y bajarlo en la lista o ocultarlo o lo que sea de manera tal de que tú puedas enfocar tu tiempo en los mensajes que son más creíbles. Y también otro aspecto es la creación de plataformas de colaboración con usuarios que te permitan entender si un mensaje es creíble o no. Os enseñé, por ejemplo, esto de Reddit y la Maratón de Boston. En Reddit ellos intentaron filtrar fotografías que habían sido tomadas por el público para tratar de buscar a alguien que tuviera aspecto de terrorista con una bomba. Y la misma mecánica de Reddit es que tú a un mensaje le das como me gusta o no me gusta, pero no hay más que ello. Y acá, de alguna manera, con este sistema que se llama Verily, lo que intentamos hacer fue tratar de darle estructura a eso y decir, bueno, tú puedes decirme que esto es verdadero o falso, pero si me dices que sí o que no, yo quiero evidencia. Entonces, en el mismo acto en que si quieres votar y quieres decir esto es verdadero o quieres decir esto es falso, tienes que decirme por qué. Sea ponerme una URL de un video, describir, subir una foto tuya o explicar por qué estás votando que sí o que no. Y este mecanismo de como votación explicada en que al presionar una de estas flechas inmediatamente te pide evidencia, encausa la discusión hacia la colección de evidencia y no hacia si a ti te gusta o no te gusta la foto, que es un poco el mensaje que dan las plataformas normalmente. Voy a hablar más. Bueno, la típica aplicación, y la he dejado un combo un poco más hacia el final, la típica aplicación de informática de crisis es la creación de mapas de crisis. ¿Vale? Mapas de crisis. Estos mapas de crisis normalmente son creados por voluntarios. Por ejemplo, esta es una animación de Facebook que muestra a toda la gente de Facebook que usó el safety check, que es esa opción que te da de decir que estás bien. En azul están los amigos de esta gente que estaba en Nepal y sufrió el terremoto. Pero lo que veo más interesante es que Facebook también recolectó donaciones durante el terremoto de Nepal del 2013, 14, 13. Recolectó donaciones. Y estos puntos amarillos son gente que donó dinero a Nepal durante ese momento. Ahora, tal como se dona dinero, uno puede también donar tiempo. Y esta idea, y la gente que trabaja en Bosts lo conoces muy bien, la idea de que tú puedes hacer estos mapas colaborativos utilizando información provista por el público, mapear una crisis de alguna manera. Pero lo interesante es que la informática, las tecnologías de procesamiento de text también pueden ayudar aquí. Por ejemplo, acá este mensaje que un voluntario ha puesto en el mapa, en realidad representa un clúster de 4200 otros mensajes. Y si tienes recursos limitados para poder clasificar, te interesa que de alguna manera reducir esa señal y no clasificar 4200 mensajes uno por uno, sino saber que hay un clúster grande de cosas que son básicamente lo mismo y poderlo etiquetar una vez todos juntos. El siguiente es un clúster de 700 mensajes, un clúster de 600 mensajes y así sucesivamente. Es cómo puedes hacer que un, al final la inteligencia la va a poner un humano, pero es una máquina la que permite hacer una reducción de los datos para que tú ocupes tu tiempo en algo productivo. Este es otro mapa creado con una mezcla también de procesamiento humano y procesamiento de computador. Estos son mapas generados automáticamente, inundaciones en Alemania, dengue en Brasil, terremotos en Italia. Y otra aplicación también con esta mezcla de humano-computador, que es un ejercicio que hicimos para un parque nacional en Namibia, en el que un dron, de este tipo de dron, vuela sobre el parque. Le pedimos a gente que en una aplicación para iPad, marque cada vez que vea un animal. Y construimos un sistema automático de clasificación que permite contar animales en el parque sin que todas las fotos tengan que ser examinadas por humanos. O sea, los humanos hacen una parte del trabajo, que es proveer de ejemplos, y el computador hace el resto de los, o sea, un procesamiento de máquinas, hace el resto del trabajo que es contar todos los animales en el parque, etcétera. Me salto varias cosas. Más mapas, más mapas, 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 mapas. Ahora, para mí, y yo creo que voy a cerrar con unos par de minutos más. Para mí, lo interesante de dirigirme a vosotros es tratar de pensar si podemos conjuntamente buscar cuál es la siguiente tecnología que podría hacernos útil en tiempos de desastre o de crisis y que pudiese incorporar de alguna manera estos elementos de voluntariado y de procesamiento automático. Y os voy a mostrar un ejemplo de algo que a mí me parece interesante. Esto es de Vanatu, después de un tifón. Y lo que hay en la pantalla es una imagen tomada por un dron que vuela sobre una parte afectada por el tifón. Y lo que le pedimos a 50 voluntarios es que hagan clic cada vez que vean una infraestructura que esté dañada. ¿Vale? Hay 50 voluntarios mirando esta imagen y van haciendo clic cuando ven infraestructura dañada. Y lo que hay también es un programa que va etiquetando áreas cada vez que, por ejemplo, acá un voluntario dijo que esto está dañado, pero en realidad ese camino es así. ¿Vale? Y los otros lo entendieron. Pero sí entendieron que acá faltaba un techo. Y acá, bueno, probablemente no hay daño suficiente. Tal vez allí hay un poco de daño, etcétera. Y el dron, conforme va volando, los voluntarios pueden ir etiquetando. Y lo que hay interesante acá es la posibilidad de crear un mapa de crisis, o sea, un mapa de daños estructurales en una comunidad, de forma tal que el mapa esté creado para el momento en que el dron aterriza. Y en vez de demorarte 15 días en hacer este levantamiento de datos, lo puedes hacer en 15 minutos. ¿Vale? A eso me refiero cuando digo que podríamos buscar juntos qué tecnologías podrían ser útiles para utilizar voluntarios durante un desastre y acelerar de alguna manera la respuesta o la respuesta al desastre. La otra pregunta, bueno, si hacemos esta idea de hacer minería de datos participatoria, ¿qué otras cosas podríamos pedirle a la comunidad que hiciese por nosotros? O sea, etiquetado es como lo más obvio, ¿vale? Etiquetado de datos en el sentido genérico. Pero podríamos también pedirle a la gente que generara hipótesis o que detectara sesgo, discriminación, que sugiriera una interpretación de los datos, etcétera. Hay mucho más que se podría hacer. Y finalmente, yo diría que para mí esto de medios sociales durante desastres es, como lo veo desde la informática, para mí esto es una colaboración entre gente de informática, de comunicación, de emergencias y de otros. Como toda colaboración transdisciplinaria, normalmente no ocurre, ¿ok? Y no ocurre porque hay obstáculos. Bueno, lo bueno es que es realmente muy interesante que, como no sabes nada, aprendes un montón. Yo siento que aprendí un montón de cosas porque no sabía nada de emergencias. Y mis compañeros desde el área de emergencias también pudieron aprender algunas cosas de informática. Lo malo es que es muy difícil lograr, dentro de una misma organización de emergencias, es muy difícil crear un cambio. Y crear un cambio en colaboración con una entidad externa es realmente difícil. Requiere gente muy decidida a hacer una apuesta por un experimento tecnológico. Lo feo, lo difícil, es que, claro, tienes, por un lado, tienes los intereses de un investigador que van por el lado de crear una prueba de concepto y los intereses de una organización que van por el lado de tener un software que trabaje 24 por 7. Y también navegas una fina línea, una delgada línea entre la gente que tiene mucho optimismo por la tecnología y la gente que es muy pesimista respecto a la tecnología. Y normalmente estás como balanceándote en esa línea, intentando, de alguna manera, evitar los dos precipicios. Que uno es creer que, en realidad, esto te va a resolver todo. Y lo otro es pensar que puedes seguir haciendo lo mismo y que va a seguir resultando bien, que no es lo correcto. Otro asunto que se habló bastante, yo creo, en esta jornada de buscar lo que es útil, y pensar de alguna manera, pensar un poco más allá. Este es más bien un problema para la gente de tecnología. Nosotros tendemos a hacer cosas que son posibles y para las cuales tenemos datos, y después pensamos para qué sirven. Y tal vez se pueda pensar esto de alguna u otra manera. Yo creo que hay oportunidades reales de colaborar entre disciplinas, entre la informática, la comunicación y la gestión de desastres en esto. Y no son muchas, pero esta es una de ellas. Y yo creo que eso también es interesante. Y eso es. Gracias. Aplausos. Si queréis hacer preguntas a Carlos. Nos ha dado una gran lección, Carlos. Gracias. Me ha parecido muy interesante. Pero, por ejemplo, en el tema último que he visto, acabo de ver ahora mismo de los drones, muchas veces el tema de... Yo creo que puede ser el grandísimo reto en el futuro que vamos a tener la gente que nos dedicamos al mundo de la emergencia. Tenemos un ejército amorfo totalmente, enorme, ingente de voluntarios que quieren siempre ayudarnos en cualquier situación de catástrofe y de emergencia. Pero el problema es que la emergencia requiere que el voluntario que venga... Nosotros la pregunta que tenemos que hacerle es qué nos puedes aportar, qué nos puedes dar. Porque tiene que tener una especialidad. Si no, no es útil o no es realmente útil. Primero porque donde se va a meter puede ser una zona de riesgo. Si no tiene una capacidad, no tiene un equipamiento, no tiene una formación, no debe de entrar porque está corriendo un riesgo real. Entonces, por ejemplo, en el tema este del drone concreto, el que yo tenga una imagen aérea de un drone, una perspectiva aérea, no me quiere decir que la información que me dé sea útil ni siquiera sea real. Porque si... ¿Cómo me certifica él que la seguridad y solidez de esa estructura es correcta o está dañada? Es mucho más complejo. Es decir, tiene que ser un técnico el que evalúe que ese inmueble está afectado realmente y que hay riesgo de colapso. No se puede ver con un drone. Y ese ejemplo lo tenemos en Lorca. En Lorca fueron casi el 80% del parque que fue revisado por daños. Y hubo muchos edificios que eran riesgos real de colapso. Pero eso no se puede ver con un drone. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, me parece muy bien, muy interesante lo que puede ser plataformas colaborativas, muy bien, muy interesante. Y ese es el gran reto. ¿Cómo podemos servirnos de esa ingente cantidad de voluntarios pero que tienen que tener una capacidad y unos conocimientos para lo que queremos utilizarlo? Ese es el reto. Gracias. Yo creo que esto se parece mucho a la energía eólica, ¿vale? La energía del viento. Como la energía eólica ha sido duramente criticada durante años como la gente que dice, bueno, ¿qué pasa si hay mucho viento? ¿Qué pasa si hay poco viento? ¿Qué pasa si el viento va hacia otra dirección? Esto es aplicable en todas las zonas, etcétera. Yo creo que acá lo que pasa con los voluntarios es que ellos van por donde les da la gana, ¿vale? Y lo mismo el viento. Sopla para donde le da la gana. Y uno como constructor de turbinas o de sistemas de colaboración con voluntarios tiene que poder buscar cuáles son esos lugares por donde hay viento y por donde a mí me interesa recoger esa energía para algo útil. ¿Y cuál es la que dejo pasar también? Puede ser que realmente hay zonas donde no conviene construir una turbina eólica. Y hay áreas donde probablemente no conviene llamar a voluntarios a que colaboren. Hay áreas gigantes donde los voluntarios no tienen nada que hacer. No conviene no llamarles. Tal vez lo que uno tiene que buscar o lo que buscamos es, bueno, ¿dónde son esas áreas en que el voluntario es más efectivo y de alguna manera recoger esa energía que están poniendo los voluntarios en esto o encauzarla de alguna manera? Pero eso es un, yo lo veo como un problema de diseño industrial. O sea, el que gestiona la emergencia y quiere utilizar colaboración de voluntarios, diseña, tal como puede diseñar un edificio o diseñar una máquina, diseña industrialmente una forma de recolectar esa energía para un fin útil. Y pone las condiciones bajo las cuales esa recolección va a ocurrir. No sé si fue muy, bueno, espero que se haya entendido. Luis. Bueno, enhorabuena. Me parece súper interesante lo que dices. Yo quiero aprovechar y verlo desde la perspectiva de la comunicación de crisis corporativa, que ahora me interesa especialmente. Me imagino que tú has estado trabajando con los equipos como Patrick Meyer y tal, ¿no? Lógicamente que es todo un referente que todos conocemos, ¿no? Me preocupa mucho el tema de los ciberriesgos, de las ciberamenazas, de los ciberataques, de los ciberdelincuentes. Y al final del año pasado vimos lo que ocurrió con los servidores de DIN en Estados Unidos y cómo mil millones de personas nos enterábamos al tiempo, en tiempo real, en el tiempo real de la crisis. Mientras me imagino esos comités de crisis de todas las compañías afectadas, intentando enterarse de lo que ocurría y prácticamente enterándose por Twitter a la vez que es todos sus clientes. Entonces, veo que cada vez hay más distancia ante el tiempo real, el tiempo máquina. Los comités de crisis siguen trabajando prácticamente en formato analógico, la mayoría de ellos, incluso las grandes compañías a nivel multinacional. Y desde mi punto de vista, la solución va a pasar por integrar equipos de comunicación de crisis potentes y tal, pero con analistas de datos, de big data, con expertos que tienen que ver con inteligencia artificial. Creo que hay que integrar equipos multidisciplinares para poder hacer frente a alguien que va muy por delante con nosotros en tecnología y que nos quiera hacer daño y que tiene unas capacidades enormes. Es decir, al final el médico va a tener que seguir haciendo el diagnóstico, que somos los especialistas en comunicación de crisis, pero necesitamos un TAC mucho más potente que el que se ha estado utilizando hasta ahora. ¿Cómo nos vais a ayudar? Hoy pensaba que tal vez es un sistema que tiene varias capas. O sea, de alguna manera la gente que forma estos equipos de voluntariado digital dice, bueno, nosotros, en realidad la gente que hace gestión, que son los responsables, por ejemplo, de combatir un incendio forestal, son un cierto número de personas limitado y que tienen una cierta función muy específica y que en realidad no pueden ir a Twitter, a Facebook, a Instagram a buscar toda esta información. Entonces, nosotros, el equipo de voluntariado digital, de alguna manera, forma esa capa que hace interpretación de estos datos. Lo que yo estoy diciendo es que falta otra capa más. Le dice, bueno, puedes visionar directamente los datos, pero estás utilizando ciertas herramientas para hacerlo. Estás utilizando o spreadsheets o algún software que funcione sobre Twitter, etcétera, para tratar de acumular esto. Entonces, hay ocasión, digamos, para introducir estas herramientas en esos lugares donde hay altos volúmenes de datos y que quieres, digamos, acelerar tu respuesta o disminuir la cantidad de voluntarios que necesita sobre todo al comienzo o permitir que los voluntarios hagan operaciones de más alto nivel. O sea, si el voluntario lo único que está haciendo es diciendo, bueno, esto es irrelevante, 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 tal vez uno puede poner un programa por debajo que lo que sea 99% probable que es irrelevante, te lo marque como irrelevante, como un filtro de spam. Es como un filtro de spam, de alguna manera, ¿no? Como uno podría leer el correo directamente, pero es mucho más agradable que haya, de alguna manera, un cierto prefiltrado de los mensajes. Yo creo que ahí es donde hay, es en las zonas donde hay volumen, donde hay trabajo repetitivo y donde hay cosas que se pueden automatizar, donde debería uno pensar, bueno, estoy realmente haciendo un buen uso de mi tiempo aquí o debiese tener algún sistema que automáticamente resuelva ciertas partes de esto. Y eso tiene que ver también con la línea de la que hablaba. Es que no es que queremos, lo típico, no es que queramos reemplazar a nadie, ¿vale? Debemos darle herramienta a alguien para que haga mejor uso de su tiempo. También mencionaste escenarios de conflicto humano. Y eso tampoco hablé, porque hablé mucho de voluntariado, pero, en general, el voluntariado yo lo mantendría alejado de los escenarios de conflicto humano. Tienen otra serie de riesgos. En escenarios de conflicto humano hay desinformación, no solamente accidental, sino que la gente maliciosamente, incluyendo datos, hay persecución, hay riesgos de agentes del Estado y agentes no estatales que hagan daño a tus voluntarios. Entonces, en general, en escenarios de conflicto humano yo diría, tal vez ahí el rol del voluntariado es menor. En escenarios de, digamos, accidentes tecnológicos o desastres naturales, es más claro para mí que haya voluntariado. Bien, gracias. Si hay alguna pregunta más, ¿no? Sí. Ah, vale. Fernando, por favor. Muchas gracias, Carlos. También me ha parecido muy interesantes. Con estas herramientas de minería, por ejemplo, ¿sería posible? Seguro que sería posible. Seguro que... Imagino que incluso el propio Twitter será capaz de hacerlo y no lo hace. Tengo amigos que tienen compañías o que trabajan para compañías que me dicen, oye, hay personas que tienen cien cuentas de Twitter, ¿no? Y con esas cien cuentas de Twitter van troleando. Igual que hay servicios de inteligencia o compañías que tienen mil tíos intoxicando cosas, ¿no? En una emergencia, por ejemplo, ¿sería posible con esas herramientas eliminar esos mil personas o cien tíos o quien sea intoxicando de forma rápida o inmediata? La mayor cantidad de estudios que yo he visto sobre quitar información falsa de Twitter proviene de campañas políticas, del estudio de campañas políticas, que es donde, como decía, cuando hay escenarios de conflicto humano, hay más desinformación. En esos escenarios de conflicto humano, como puede ser una campaña política que es un conflicto humano no violento, evidentemente hay cuentas falsas y hay información falsa y no necesitas mil personas, a veces bastan cinco, diez. Sobre todo cuando se trata de campañas menores uno puede hacer un montón de daño con poca gente. Sí, una persona sin cuentas. Claro, una persona sin cuentas o a veces no necesitas tanta masa de gente como para hacer bastante daño o distorsionarlo. En emergencias, yo lo he visto. Pero en emergencias, sí. En emergencias, sí. Esa es la idea de lo que mencioné de credibilidad. También usamos en credibilidad aspectos de la red. Por ejemplo, cómo se propaga el mensaje, si tuvo un único origen o tuvo múltiples orígenes, si avanzó varios retuits o si en realidad es un nodo con muchos retuits inmediatos. Hay como distintas formas de estos árboles de programación que hablan, en términos estadísticos, de algo más probable de ser creíble o más probable de no ser creíble. Entonces, sí, la idea de las herramientas automáticas es también ayudar a reducir los problemas de mensajes falsos en Internet. Ahora, respecto a desastres naturales, es bastante menos de lo que uno creería. Internet y medios sociales en desastre es como la Wikipedia. En teoría no debería funcionar. En la práctica funciona. En este caso, en teoría, en un desastre natural, todo el mundo, en teoría, postearía cualquier cosa. En la realidad, una gran cantidad de lo que hay ahí es cierto y es útil. Entonces, es interesante también observar la práctica. Eso no quiere decir que no sea importante el problema. Pero sí, tal como se hace clasificación, se puede clasificar por creíble o no creíble y se utilizan aspectos que tienen que ver con la red y la propagación. Bien, Salvador. Y acabaríamos con la pregunta de Salvador porque es un poco tarde. Sí, creo que es pertinente para cerrar. Bueno, primero, felicitarte, Carlos, por la extraordinaria presentación, muy ilustrativa. ¿Cuál es el futuro, Carlos Castillo? ¿Qué nos depara en cuanto a investigación de Big Data, en cuanto a tratamiento de crisis? Hay quien habla del análisis en streaming, ¿no? Es decir, conforme se va presentando este flujo interminable, inacabable de conversaciones en Twitter, vamos a ir analizándolas en tiempo real. ¿Qué nos puedes decir acerca del futuro, del presente, digamos, potenciado? Como tema de investigación, yo creo que esto va a ocurrir. O sea, esto está ocurriendo. El uso de sistemas automáticos para tratar de reducir el volumen de datos. Tal vez la siguiente etapa de investigación informática es cómo se captura parámetros globales de un evento utilizando medios sociales. O sea, si yo quiero saber si esto es algo grave o no. Esa es mi pregunta, la pregunta del que está gestionando una emergencia. Hay una foto de un avión que cayó cerca, enfrente de una universidad. ¿Murieron más de 10 personas o menos de 10? ¿Hubo un incendio secundario a la caída del avión o no? Estos parámetros grandes del siniestro. Yo creo que esa es la parte difícil. Tratar de capturar esos grandes parámetros. Es interesante desde la perspectiva económica también. Para la empresa de seguros, para la respuesta a la emisión pública, para la respuesta humanitaria. Saber instantáneamente tener una aproximación de esta magnitud. Después se puede revisar, como todo. Conforme va evolucionando el desastre y va mejorando tu información, puedes revisar estas estimaciones preliminares de la magnitud del evento. Pero al menos tener una primera aproximación sería muy útil. Sobre todo si uno puede lograr hacerlo muy rápidamente, en cosas de segundos, minutos o algo así. Yo creo que esa es la frontera, porque ahí hay muy poco. Muchas gracias, Carlos. Como ya han dicho todos los que han intervenido, ha sido una conferencia muy interesante, como todas las que hemos tenido hoy. De hecho, vemos que tenemos cerca de 50 supervivientes de la emergencia. Estáis todos aquí. Son las 6 y 20 y aún estáis aquí. Esto quiere decir que os ha interesado y estamos muy contentos. Quería, de alguna forma, cerrar el acto pidiendo primero excusas, porque las conferencias de la tarde han empezado un poco tarde. Porque estábamos en un restaurante que nos han servido muy lentos y, bueno, hemos tardado un poco. Y Carlos ha empezado y lo ha hecho muy bien de empezar. Habíamos quedado así. Pero bueno, una cosa no quita la otra y, por tanto, pedimos excusas. Vuelvo a reiterar los agradecimientos a todo el mundo, a los conferenciantes que se han adaptado muy bien al tiempo. De hecho, solo al final hemos terminado con 20 minutos de retraso. Esto es casi un éxito. Hemos estado en conferencias que, bueno, a veces se empezaba cuando se terminaba y cosas así. O sea que, más o menos al final, hemos cumplido un poco con los criterios que son estos 20 minutos. Agradecer, en primer lugar, a la Universidad por habernos ayudado a organizar esta conferencia, a la Dirección General de Protección Civil, a Marc y a Sergio, que, bueno, que nos han ayudado mucho. A todo el equipo que hemos hecho esta investigación, como he dicho los ponentes, y también a toda la gente que os ha interesado y que habéis venido. Nos quedan algunos retos por solucionar. Uno, yo diría que uno de los más importantes es el que planteaba ahora Carlos, ¿no?, el de colaborar. Colaborar con la gente del mundo, digamos, de la tecnología y la informática. Yo creo que tenemos grandes retos para intentar, la gente de comunicación, intentar explicar mediante vuestras, mediante las herramientas que los informáticos vais desarrollando, explicar más, mejor y más rápido todo lo que está pasando en una emergencia. Y, nada, quería acabar con un, digamos, con un spot publicitario que a la vez creo que va a ser útil para todo el mundo que está aquí, que es que en nuestra página web, que es, ahora la vamos a poner, ¿puedes ayudarme, Salvador? En nuestra página web intentaremos colgar todas las ponencias que se han hecho hoy. La página web, ahora la vamos a poner y las vamos a colgar en los próximos días. Hemos pedido permiso a los ponentes, a Carlos, ¿no?, que es el último, ahora se lo pediremos, Carlos Castillo. Pero, en principio, los demás todos han dicho que sí, Carlos, pero que también, y vais a tener los trabajos aquí colgados en esta web. ¿Puedes decir que no han pinchado? Yo lo veo aquí, pero no se ve aquí. En esta web, que tenéis la URL, que creo que se ve, ¿no?, se ve bien. Pues vais a tener todas las conferencias aquí colgadas y nada más. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup, Renoir, pour bien ici. Y nada más. Hasta la próxima. Con muchos de vosotros nos iremos viendo. La gente que quiera certificados, ahora los vamos a dar en la salida, ¿vale? Hasta otra ocasión. Gracias.